¡Swing a la nada lo ahogó! ¿Oíste Bartolito? ¡CANDELA! ¡No nace grama! Ahí está el capitán de... Menaza de robo, picheo. ¡Swing a la nada! De esos batazos para los tigres en esta serie de Ramro. Míralo ahí. ¡CANDELA! ¡Tienes la boca llena de razón, Rafaelito Díaz! ¡CANDELA! ¡Fray cantado el tercero! ¡Lo sorprendieron con esta! ¡Hay dos outs! El Nieri hasta el momento, muy bien. El batazo, línea suave a Cristian Adama. Más de una hora anoche cuando llegué a mi casa. Yo me publico a todo su equipo y el mío propio. El batazo peligroso que viene buscando Fernando Tatis, la captura, el disparo a primera. ¡Regresó! Como familia mía, dime. ¡Esta tarde, rodado lento! ¡La botó! Va para tercera, Aristides Aquino. Vamos a ver si lo van a mandar. ¡Lo pararon! Le pusieron el semáforo rojo. Y va para segunda. Mientras tanto, Cristian Adames. Aquí va a haber hit. Y es rojo. Para todos. Nos unimos a esos saludos. Claro que sí. Muchas gracias, Boti. ¡Se la pegaron! ¡Uy, en una mano! ¡Wow! A correr todo el mundo. El picheo. El batazo peligroso que viene buscando rápidamente. El centerfield también. El left. ¡Se picó la bola! ¡Problema de comunicación! Y aquí se va a defondar el potorro, Rafael Díaz. Yo no sé contar. Hay muchas carreras para la goma. Las tres se metieron. Un fly que ya estaba en el dominio. La bola es un strike. Sebate está prendido de Ramón. Ahí se elevó. Campo corto. Barrero. Está debajo de ella la calcón. El batazo corto que está picando. Ella corta la... Allá en Brooklyn. El picorazo por encima de la cabeza del lanzador. Entra por detrás el campo corto. ¡Buena jugada! Listo el zurdo con tercera y segunda. El batazo mal conectado que está buscando. Despal de primera base. También el right field es el que debe ser. La pidió el jardinero derecho. Claro que sí. Mientras tanto es recibido ahí por Dago El Lugo. El piconazo por encima de la cabeza del lanzador. Abandonó la almohadilla. Los mensajes. Porque son demasiados. José Manuel Williams. Dios en Hernández. Sandra Valenzuela. Chris Clas. Batazo en fly. Buscando el receptor. ¡Oh! ¡Qué paso de hit! Allá corta el jardinero izquierdo. Encontró ese hueco que le ha dejado el... Vienen subiendo los suscriptores. El picheo. Trae cantado el tercero. ¡Candela! Viene una. El semáforo está verde y va para la goma. Y viene la séptima de los tigres del Licei. Touchdown, Ramelito Díaz. Ginete Dominicano. Y Noel Beato. Así es que... ¡Ey! Ese saludo. Gilbert Gómez. El batazo corto que viene buscando rápidamente el jardinero derecho. La bola está picando. Las bases se llevan. Cuando viene a batear Jonathan Arauz. El cuadro de los tigres está listo para doble play. Derrodado por primera. Ramón se bajó con ella. Corrió. Pinzó. Y lo... Con par de vueltas. El cuadro juega para doble play. El batazo por tercera. Óptimo. Uno. Dos. Cinco. Cuatro. Oscar Ventura. Un abrazo. La candela al jardín izquierdo. Corta ya la pelota el left. Derramó. Picheo. El batazo que se va de hit. Corta el center field. El picheo entre primera y segunda que se va de hit. El semáforo rojo. En tercera. Le dijeron que se pare. Haciendo swing todo el tiempo. A todo lo que esté cerca de la zona. Nuevamente el surro. El picheo. ¡Contacto! Profundo para el izquierdo. Allá está llegando el desfile. La zona de seguridad. Listo el surro. El picheo. El batazo lento que viene buscándose adelante. El bajo malo. Swing a la nada. Destornillado. Swing a la nada. Ese boleto que consiguió. Batazo altísimo. Que está buscando el segunda base. Está debajo de ella. Ya el strike. Es otro lanzador. Listo Hansel Robles. Listo Hansel Robles. El picheo. Encantado el tercero. Dos a out. Estamos cerrando la séptima. Mal conectado. Primera base. De los pocos receptores dominicanos de 30 honrones en Grandes Ligas en un año. Swing a la nada. Con 1'26 de efectividad. Bonifacio al bate. Díselo tú, Montilla. Ahí está la candela de Bonifacio al central. Allá. El batazo está conectando una línea suave que viene buscando hacia adelante. El jardinero izquierdo se tiró de ca... El batazo. El fly profundo que está buscando hacia atrás. El jardinero derecho llegando a la zona de seguridad. No puede. La bola está picando. Rebotando contra la pared. Viene una más para los tigres. Y vamos a ver porque a mí me parece... El picheo. Swing a la nada. Se fue con un lanzamiento arrastrado. Y este es el segundo. Me dice que está en sintonía. Tú sabes llave de quién es Héctor El Gordo. Era vecino de Enrique Rojas. Ah, en Herrera entonces. Roel Santos, el picheo. Roel rodado por segunda. Adelante el intermedista con el guante de revés. Disparo a primera. Domina. Allá Ramón Hernández. Y se acabó el juego. ¡Victoria!